Música Hola gente, vamos a andar en el mundo de... Soy Santos Yeah Pacno Esperen que voy a poner este que están jugando Y ya vuelvo a salir No habían quedado acá en la lluvia Supongo Yo voy a poder ser Albino, bien Este objeto Albino Bueno gente Bueno, vamos a seguir Y con esto, entra, si Voy a demostrar acá, pum, pum Y, ah, no Pum, y pum ¿Y qué es mi amor de esa casa? Ehm, ah No ¿Qué es el video? Bueno ¡Eso explotó! Ah Acá está Acá está Acá en secreto No, me cago Me cago en la peina Así que no entiendo que voy a como se ha matado Pum Pum Me cago en todo Me cago en todo Venga Malazocos Uh, eso se me había pasado con una vez en serio Sí Y, y para allá Oh, Dios ¡Qué co-! ¿Por qué? Nooo Pero que me ha apagado O Me ha apagado Me ha apagado pero que me raro me dejando bien el orto porque cagué cagué todo pum pum vamos para allá vamos para allá wata 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 pum pum otra vez ya mi pi me mataron 2, 3, 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 3 1 volado otro centro de aboradar no o no como la propiedad efe por favor un poco por lo que la pulga por fin por eso ¡No crees que...! Coño. ¡uits como una vez! ¡Mmm! ¡Oh, mierda! Ven, 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 ven! ¡Nooo, donde me estoy disparando ahora, weow! ¡E! 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 ¡Pum! ¡No, me cago! ¡Pum! Se ustedes miran me disparando, me están leyendo todo... no 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 pero por qué se me la guía coño voy a preguntar porque me parece más oscuro oh hola 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 ahora demon otro hola 2 2 van nun soap Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh se me na'guéwa dando ... travas Ufff WTF Mmmmm Ehh Que menina que me llaman Ehh Un chipak Un avia ¿Por qué no? Oh no, 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 no. No, 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 no. ¡Sale, Jabtu! ¡Sale! ¡El culo! ¡SúperNitrogeno! ¡Mole, muole, muole, muole! ¡Facá! 1 no 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 un momento apagina el 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 muco muco por 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 un grupo un 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 del todo esta un y acero en dos Uff, en tu cara, ¿ven? Y en tu leo Aaaaaaaaa Uff, la próxima novia No, en serio ahora estoy loco Y no veo Oh yeah Me salgo del vehículo Y me muero, hijo de Me da rompido todo Venga, me voy a tocar por esto No, no Ustedes no Ustedes no De para atrás, de para atrás Ok, sigue WTF Araña gigante Araña gigante Uff Recupero un poco A tu boca Tu cara puta No ¿Cómo mierda es eso? ¿Cómo mierda puedo? Me la rompen, me la rompen Y me la rompen y me la mato Me la rompen y me la mato Foti Derebra De nada Turtude Me la rompido Tu, tuo, tu, 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 tu. Me voy a la bia Mi, mi, mi.... Por otra va, tira Ok, no Yo estoy a morir No voy a morir No voy a morir Bueno, esta es una, la otra ¿No? ¿Qué onda? ¡Piensas eso! ¡Uyipi! ¡Al fin terminé! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ninoni! Esto lo iba para en toda la ciudad ¡Ame! ¡Déjame pasar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Sí! ¡Algo maté! ¡Piensas! ¡Oh, madre morda! ¡No odio esta ciudad! ¡O sea ya! Vamos a cantar un poco más y dejamos fuego ¡Ya vamos! ¡Enanas mordas! Bueno, voy a hacer un video A los en videos O a los en suscriptores O a mi mujer de Católamantia Acá voy a poder actuar Bueno, eso va a estar requeriendo Se puede dar cuenta ahora Y de... ¡Combra! 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 Te giro por aquí Me he desnallado Porque se me ha de trabajar Porque se me ha de trabajar A veces algunos jugadores Me han trabajado Porque no juegas mucho Te cago en la caja No, déjenlo, 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 déjenlo No, déjenlo, déjenlo Esta parte Cúbreme Cúbreme Me cúbre, pendejo Cúbreme, porque te mato A mí me va a decir No, hijo de... Cajo Venga pa' acá Venga pa' acá perro No hay ningún perro Oh, lol Hola Chicos Venga los perros Venga los perros Venga, 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 venga ¡Eso! con la otra parte un punto un punto un punto por ciento el perro Perros, perros. Pum. 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 No, por Dios. Pum, pum, pum. No, no. Se les ocurra. Se les ocurra. o no no 1 no un punto un punto un punto un punto un punto un punto el mapa un lado bueno un punto un punto un punto con un punto ¿Puede hacerlo? Eh, dígame la vida, ¿te lo comina? Me quedo encima con la escopeta de todo que va a ver Ah, eso, 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 ahhh, no, 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 eso no es válido Esto no es válido, esto no es válido No, no me jodan. ¿Qué piñera de boca es la última? Eso no me ha molido los perros El perro de estos juegos que ya me han ponido en pejura Pero el juego más si tienen que ser dos perros, ¿eh? ¿Sería? Mmm, ¿por qué suena la amiga? Venga, suena, suena No me venga, suena, mi marica Mmm, pues... Acá... No hay nada Acá, 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 acá Ok, gente, esto fue todo por hoy Acabamos ahora estas cosas y en el próximo capítulo o episodio, seguimos Bueno, acá hay un loco Ahora me matan, como siempre Pues, ahora me siguen las disparando, entonces me muero, entiendo Ahora me... ¡Aaah! ¡Déjenme! ¡Mia puta vida! ¡Una esposa! ¡Me cago! ¡Todo! ¡Perro de mierda! ¡Perro de mierda! ¡Me cago, tío! ¡Me cago, tío! ¡En serio! ¡Yo me di lo que podería de tu perro! ¡Me tiene rato! ¡Se me deja de jugar tu juego así! ¡Me cago, tío! ¡Qué perro, molesto! ¡Por Dios! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago, tío! ¡Me cago! ¡Me cago, tío! ¡Me cago, tío! Esto es la oportunidad para poder terminar el tipo de video como este Bueno, gente. Esto fue todo por hoy. ¡Ojalá que haya gustado! Vamos a guardar el juego ante el equipo. Ok... Enteringame. La moneda. Ok. Jeje... Bueno, bander. Esto fue todo. Nos vemos en el próximo capítulo del 6LY. Y nos vemos gente, bye bye